Hazme un mundo lleno de grasa, ya en el grupo otra vez gordo Y es que el pinche su carita es nuevamente nos tumbó De repente un extraño día, en mi inicio yo no vi momo Solamente al miltoner y al pendejo de Brian Show Y es que el grupo está bien bueno, siempre encuentro un buen momo Y las elfas se han conchido, a los papus cabrones son Encuentro packs para la pajita, brazo derecho bien mamado Son tantas las manuelas que por el grupo yo me he armado Picosita nadir, sensualo en el buendón El esclavo frosono y el gordo grasoso señor emperador Vamos, abran el muro, paso